¡Suscríbete! 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 Marilla, tiro 10 de ahí para allá, licita a propósito, está bien. Ahí quedémonos ordenados por esas pelotas. Si vos me sacas, sí. ¡Tate, tate, tate! ¡Tate, tate, tate, tate! ¡Tate, tate, tate! ¡Tate, tate, tate! ¡Tate, tate! ¡Tate, tate, tate, tate! Marilla, confía, 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 confía. ¡Vola presión, buena presión! ¡Buás, bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bueno! Yo no te juegué, Martín, yo no te juegué ahí. ¡Ahí! Por allá, por eso mismo, él no tiene ventaja, allá atrás. ¿Ahí? ¿Cuál medio? ¿Aquí? 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 Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cinpau! ¡Muy bien! ¡Paselo manto, Chino! ¡Cinpau! ¡Buen ordenado, Chino! ¡Ahí estamos! ¡Sí, Chino! ¡Marco! 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 ¡Arco! ¡Re! ¡Ré! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¿Está bien, Nico, está bien? Vos con la marca, vos con la marca ahí, vos con la marca, dale, contentos nosotros, los chinos, nosotros, los dos, los dos. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Viva! Frente, frente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva por aquí! ¡Viva por aquí! ¡Cállate! ¡Mirá, Martí! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vale, ven! ¡Ey! ¡Máximo, salio! ¡Aquí! 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 ¡Pardón! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Mati, soltate más! ¡Un poquito! ¡Aquí! 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 ¡Arten! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pimo! ¡Dale! ¿Estás bien? ¡Aquí! Salgo, salgo para adelante, va a pasar, pensá, pensá, juega para adelante, eso, juega Dale Nico, volvé ahora, volvé, 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 volvé Nico, volvé, excelente, sí full, sí full, ¡vamos! ¡Full! ¡Full! ¿Está bien? Quédate ahí, quédate ahí, coñal Dale, dale, dale ¡Bien! 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 Cadeo, la última. ¡Cadeo! Mirando el partido. A Pati, mirando el partido, que sea más rápido. ¡Vamos del medio! ¡Bien! Dale, dale ahí, dale ahí ¡Bien! ¡Ahora, ahora, Mati! ¡Ahora, si sale por el costado no avanza! ¡Ahí estamos! ¡Mordeme ahí! ¡Mordeme ahí! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Y otra! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Escala! ¡Vamos! Mati. ¡Juancito! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡El medio, el medio! ¡Juancito! ¡Ey! 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 ¡Vente! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¡Vimos! ¡Pasalo! ¡Síson más rápido! Muy bien Maxi, muy bien Maxi Volve, volve, volve Maxi porfa Maxi, muy bien Sacamelo, sacamelo al equipo Pasale, pasale Vamos, vamos, vamos nosotros, no nos queremos Vamos Está muy bien, hablale a Maxi ahí Maxi, fijate que pasó Fran recién Está bien, está bien Muy bien No me cuido el medio, Fran No me cuido el medio, que no quede gozando No hace nada el 5, no hace nada, no hace nada Vimos, vimos, vimos espalda, vimos espalda Tranquilo Fran, no pases, no pases Esperala, esperala, te pasa, mirá, te quedó Vamos Nuestra Nada me matí Pimo, Mati, presionamos, presionamos Presionamos, presionamos Dale, dale Dale, dale el medio, dale el medio Vamos el medio, vamos el medio Sí, sí, sí Profe, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Pues? ¿Cuánto va? Bien, bien, gracias Vamos, eh, nosotros, nosotros, el medio más ordenadito Un minutito Ahí, ahí, Mati No, no, no pasó Esperá la segunda pelota Mati, no pases, esperá la segunda pelota Cuántito, cuántito Segunda pelota nuestra, vimos, vimos Vení a buscarla más acá Vení a buscarla más acá Si no llega tan lejos, vamos Segunda pelota nuestra, eh, dale Dale, dale nosotros, ahí, segunda pelota Ahí, ahí, ahí el medio Ahí el medio Ahí el medio, eso Intentemos jugar así ahora Lo queremos la Marcos, pedila Vimo, si lo estás corriendo atrás Pasalo en velocidad Que te encargue de frente Que te encargue de frente Yo más rápido que yo Pelíamela, pelíamela, Vimo Pasalo ahora Pasalo, pasalo Para adelante, para adelante, vamos Para adelante Dale, cambia el ritmo, cambia el ritmo Juga, juga, ya Mano Para, para Ya tienes, vamos Mateo, Ian Que no es lo que estamos Ya termina Y después nos armamos para salir a buscar Mateo, Mateo Fran, Fran, Mateo Mateo Vos Pegale al arco No, no, que no se te vaya más arriba Vos apuntá al arco Ah, bueno Va a volver a tocarlo Sale Hugo Venimos, dale ¿Le gusta la confianza? ¿Le gusta la confianza? Venimos, venimos Ven, ven Fuerte Un consiguiere No, no, no No, no Dale, fuerte Está ru relationship Está raro Está raro Entendendo Todos estamos combinando ¿Qué pasa? Si lo buscamos venir, nos complican, nos patearon, son vivos, son duros atrás, son duros nomás, no son muy técnicos. Entonces, vamos a salir con dos arriba ahora. Vamos a seguir como en medio, en el asiento, va a pasar el subnate, el 4, ahora queremos tener un poquito más de sorpresa. Yo cuando le digo que no se van a sacar los naturales, porque el partido estaba tan raro, que si nos quedaba un rebote, un cáter al mar sacado o algo, quedábamos con dos más abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahí, cuando se me voy a ir a trabajar, me voy a ironomio, se me manchanas y quedarte despierto, así como ayer, pues ahí antes se queda solo. Tomé. ¿Cómo? ¿Quieres salir? Está con la sola entrada. Abrazada. Me viene... Entra 3 de la tarde, así que... Bien. ¿Cómo vas al sol? No se lo conozco ni algo. ¿Tú vas a comer algo? ¿Quieres compro? No, yo compro. Sí, me salí todavía. Compro algo. Pero entonces te doy plata. No, no, no compro nada. No, pero esperá que me levantaste y me... Sí, obvio. Lo que te doy. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que te doy? No, no, no. No, no. Aparte, llevábamos las que paramos y... ¿A qué hora tenemos en la última parte? A diez, ¿vale? ¿Está bien? No sé, sale tarde. Pero bueno, mañana... Seguro que estoy un ratito en casa. Relajo y voy. Vamos a ponerle la vida. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Artenos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos damos vueltas, nos damos vueltas ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Estamos muy quedados ¡Dejemos hablar, dejemos hablar! ¡Cerrémoslo, también llevaremoslo! ¡Vamos! ¡Falladito fútbol! ¡Vamos! ¡Ahhí! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Creda! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Mico, amigo! ¡La pelota! ¡Mico! ¡Ey! ¡Fame México! ¡Dé la vuelta! ¡Dá la vuelta! ¡Ahí! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡No en medio! ¡No en medio! ¡Dale! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vos para nosotros se nos escuchó antes y no hiciste eso! ¡Vamos! ¿Cuánto queda fue? ¡Juantelo! ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Mateo! ¡Adelante! ¡Mateo! ¡Sinvato! ¡López en la pelota! ¡Mateo! ¡Fuera! ¡5! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí sí, ahí en la línea de la media luna. ¡Ahí gordito vos! ¡Ahí gordito! ¡Vamos todos! ¡Ahí gordito! ¡Paradito! ¡Paradito! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale Mati! ¡Dale Mati! ¡Dale Fran! ¡Vamos! 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 Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Mierda!